hola amigos del canal vamos con otro vídeo como siempre antes de empezar los vídeos dar las gracias gracias a la gente que se suscribe a este canal que da like que deja su comentario y sobre todo la gente que comparte los vídeos animo a la gente a que comparta los vídeos que es de ayuda para el canal y para que llegue esta información a la gente que lo necesita lleguen más suscriptores esto me motiva a mí también a seguir haciendo vídeos vamos con una pregunta que se hace un suscriptor es que si se pueden mezclar los abonos naturales con los químicos si es bueno hacerlo si no se recomienda ahora vamos a hablar de esto como siempre también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario justo hace poco saqué un curso sobre nutrición vídeo curso es un vídeo que tengo en oculto aquí en youtube pues para la gente que lo quiera me habla por whatsapp no sería de manera gratuita pero pero por un precio económico está bastante bien son casi cuatro horas de curso y aprendes todo sobre la nutrición en los árboles de aguacate está bastante bien sino si si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo pues también me puede si tiene algún problema también me puede hablar por ahí bueno seguimos con el vídeo abonos naturales y químicos se pueden combinar rotundamente si se pueden combinar si claro que si se pueden combinar es más para tú tener que eso también lo explico en el curso como digo es un vídeo curso de casi cuatro horas para tú tener un un óptimo un cultivo óptimo o sea que funcione todo bien no te puedes olvidar de la parte de 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 del suelo el suelo de los microorganismos del suelo porque por mucho abono que tú pongas si tú tienes un bloqueo en el suelo por mucho abono que tú pongas las plantas no lo pueden absorber por muy buen abono que sea que esté comprando el en tu almacén agrícola perdón esté comprando el abono soluble abono líquido abono que pero si tú tienes un bloqueo en el suelo porque puede ser por muchas cosas porque estás poniendo demasiado abono en general porque has puesto mucho abono de uno ya sabemos que por ejemplo uno que es fácil de recordar que por ejemplo mucho potasio bloquea el elemento calcio mucho calcio bloquea el elemento potasio bueno ya te digo yo que mucho muchos no es todos los problemas todos tenemos que cuidar el suelo como cuidas el suelo cuidando los microorganismos y añadiendo materia orgánica que es donde viven los microorganismos ellos se alimentan de ahí viven ahí y van comiendo esa materia orgánica su comida y esa materia orgánica al comerla esos bichos que nosotros no los vemos llamados microorganismos que los vemos con un microscopio con nuestros propios ojos no los vemos no lo podemos ver pues el suelo está tienen millones de de eso no se dice que si por un gramo de tierra hay miles de microorganismos o cientos de miles una una exageración entonces cómo nos podemos nosotros olvidar de esa parte si nosotros con el abono químico lo único que estamos poniendo es minerales minerales pero esos minerales tiene que la planta poderlo absorber si tú no tienes una buena microbiología en tu tierra a la planta cuanto peor estés de microbiología más abono menos a la planta más se le dificulta la absorción de abono que producto comercial hay para intentar favorecer la absorción de nutrientes el los ácidos únicos y fúlbicos que es un producto medianamente natural hombre es natural pero es también sacado de una mina de carbón y tal pero bueno y también muchos vienen con 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 algunas otras cosas pero esto se utiliza para desbloquear la tierra para repito es natural medianamente natural depende del producto que compremos es lo que te ofrece la la los comercios lo para desbloquear el suelo vale para favorecer que la planta pueda absorber esos nutrientes entonces a lo que vamos que conseguimos nosotros con los abonos naturales con los abonos naturales está consiguiendo las tres m que son microbiología materia orgánica y minerales por ejemplo con un estiércol compostado estás añadiendo esas tres cosas con 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 todas las buenas prácticas de agricultura ecológica que se basan sobre todo en eso incluso cuando hacemos las cosas muy muy bien en la agricultura orgánica llegamos a prescindir de los abonos químicos o sea que no hace falta ni utilizarlos cuando ya tu suelo está tan vivo tan tan con tanta materia orgánica y tanta microbiología y todas estas cosas os voy a dar un ejemplo os voy a dar un ejemplo con las plantas de aguacate para que ustedes veáis cómo es posible que haya árboles de aguacate de muchos años que prácticamente porque yo lo he visto aquí en en canarias en mi isla por ejemplo árboles de aguacate que y seguramente quien me esté escuchando me lo tiene que haber visto también árboles de aguacate que pensar esto es árboles de aguacate de muchos años árboles grandes con mucha masa que prácticamente no se han podado tienen mucha masa esto después tiene una una consecuencia negativa recoger los aguacates los árboles de aguacate hay que podarlo pues si no es un follón para recoger los aguacates pero bueno lo que vamos que estamos hablando del suelo y de todas estas cosas árboles de aguacate de muchos años prácticamente no se le pone abono o incluso ni se le pone abono o sea fertilizante químico y esos aguacates casi todos los años o todos los años dan buenos aguacates cómo explicas tú eso te lo voy a explicar yo rápido porque porque ahí ya pasa eso eso está haciendo una función como por ejemplo como una selva esto para que lo entendamos qué es lo que pasa esa planta está está absorbiendo esa ese árbol grande gigante de aguacate que lleva más de 50 años hay 40 años 50 años más ese árbol durante todo ese tiempo durante todos esos años ha ido creciendo poco a poco quizás se riega quizás no depende no pero van cayendo las hojas se van pudriendo van cayendo las hojas se van pudriendo no sería la palabra sería descomponiendo y ese suelo cada vez tiene más humus más humus de su propia hoja ese ese árbol cada vez se va haciendo más grande va cogiendo nutrientes de capas más profundas y de y de sitios más alejados de de ese suelo porque cada vez un árbol más grande y a lo largo de los años de los años va el mismo se va autoalimentando de su propio de lo que coge de las raíces de la de la tierra de su propia descomposición de la materia orgánica que prácticamente esos árboles ni necesitan prácticamente abono y eso porque es porque el mismo árbol está creando es que esto esto es demasiado largo esto no no tampoco te lo puedo explicar aquí en un vídeo de 10 minutos pero para que tengáis una idea se está alimentando de los sus propios minerales de la hoja que está cayendo se está descomponiendo y tiene tiene tan cantidad de microbiología ese suelo de ese árbol porque con el paso de los años se ha generado una humedad se ha generado una capa grande de humus ya sabemos que el que el árbol de aguacate tiende a tirar bastante hoja todo eso va haciendo que todo eso se vaya descomponiendo si está en un buen sitio con un buen clima se va descomponiendo y ese árbol prácticamente no necesita ni fertilización y esto lo hemos visto mucha gente me dará la razón lo hemos visto en árboles de muchas de muchos años por esto mismo porque por eso porque tiene las 3 m en el suelo tiene la materia orgánica de sus propias hojas ahí viven los microorganismos y en esas hojas también tienen minerales de que ya ha absorbido esa planta ha absorbido los minerales de la tierra y es un ciclo un ciclo que se vuelve a cerrar no pues es algo así en conclusión para terminar abonos naturales químicos y se pueden combinar debes de combinarlo nunca te puedes olvidar de eso si quieres tener un cultivo rentable a lo largo de a lo largo del tiempo y no quemar tu tierra tienes que incorporar materia orgánica por ejemplo en aquí que en las islas canarias que es famoso las plantaciones de platanera quien normalmente aún así la gente que no hace agricultura ecológica orgánica quien lleva quien tiene buenas prácticas ya sabe por con el tiempo con el paso de los años que al menos una vez al año intenta incorporarle y yo conozco gente que tiene plátano por lo menos intentan ponerle una cantidad buena de estiércol de estiércol de cualquiera de animal suelen ser de vaca de vaca hueja cabra suelen ser a su a su finca de de plátano y después siguen ellos abonando con sus abonos normales pero qué hacen con esta incorporación pues meterle materia orgánica meterle minerales meterle microbiología todas estas cosas entonces cuanto tú más buenas prácticas hagas de 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 estas prácticas ecológicas orgánicas y estés cuidando tu suelo menos vas a tener que utilizar abonos minerales porque ya estás cubriendo muy muy buena parte de la nutrición de la planta con todas esas cosas en orgánicas naturales como son los tés todo esto que hemos visto aquí en los en los vídeos té de compost té de de estiércol todas las prácticas que hemos visto aquí incorporación de estiércoles los estiércoles siempre compostados para no tener problemas podemos llegar a tener problemas de de patógenos entonces mejor los procesos de compostaje que ahí eliminamos muchas bacterias malas hongos malos y todas estas cosas entonces resumen cuanto más nosotros pongamos natural menos químico tenemos que utilizar tus plantas también te lo van a agradecer que van a estar más sana pero podemos combinar los dos y claro que puedes combinar los dos es que para tú llevar un cultivo también hay que decirlo para tú llevar un cultivo rentable orgánico al 100% tienes que saber del bastante del tema o sea tienes que saber todas esas buenas prácticas incorporación de materia orgánica tienes que hacer compost tienes que pero tú a esta persona que me hizo la pregunta incluso más a los que están escuchando este este vídeo tú empieza tú siempre vete como como acuérdate de por ejemplo esta persona este este conocido mío que tiene su finca de plátanos que no hace una agricultura ecológico pero él ya sabe él ya sabe aunque sigue una agricultura convencional que una aplicación de estiércol compostado a su finca de plátano le va a ser muy bien le va a ser muy bien porque lo nota en la en la planta y lo nota en el suelo y ella lo sabe con él con la experiencia y no es un experto en agricultura ecológica ni orgánica él utiliza los dos métodos sobre todo utiliza más el químico que el que le coló que el ecológico que la incorporación de estiércol pero él ya sabe que incorporar estiércol compostado a su finca de plátano le va a ser muy bien le va a ser muy bien si en vez de aplicar una aplicación de estiércol aplicar a tres o cuatro bajaría más le iría aún mejor y reduciría mucho más todavía la fertilización química en consecuencia también seguramente con el precio que tienen ahora mismo los abonos químicos seguramente le saldría hasta más barato eso irse más por lo natural por los estiércoles que por los abonos químicos pero bueno esto ya daría para también otro tema entonces ese ese sería el la respuesta si los podemos combinar los abonos naturales y los abonos químicos para llevar un cultivo totalmente natural y orgánico y tener buena un buen calibre de fruta de aguacate o sea que te salgan los aguacates grandes para nada es imposible no para nada es imposible pero te va a llevar un pequeño proceso que no es tan grande y sobre todo lo más que el proceso lo que te va a llevar es un aprendizaje tuyo tienes que aprender muchas prácticas muchas tampoco tantas pero tienes que aprender de las prácticas siempre el tema de la materia orgánica muy importante ahora no puedo hacer aquí un tema de materia orgánica pero aún así aunque no si no quieres tener tus plantas o tus árboles de aguacate 100% ecológicos orgánicos que sepas que totalmente de acuerdo y es lo más recomendable es que tengas que utilizar algunas prácticas ecológicas o naturales para no acabar quemando tu tierra y saturándola de sales por lo por el por el uso excesivo de fertilizantes químicos o minerales también llamados minerales vale entonces espero que haya quedado claro si se pueden combinar las dos tipos de abono y cuanto más abono natural que es lo más recomendado pues menos abono químico vas a tener y cuando pongas ese poquito de abono químico tu planta lo va a absorber sin problema en consecuencia vas a tener que utilizar menos abono químico porque tienes tu suelo está tan fértil y con tanta microbiología que con un poquito de abono químico nada más ya tu planta se va a ver súper verde vigorosa con buena floración y todas estas cosas bueno espero que les haya gustado el vídeo ha salido un poquito largo pero bueno un vídeo creo que está bastante interesante y un saludo